Y rentas vitalicias con futuro. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl 10 grados la temperatura actual, 25 la máxima que se espera para hoy en la capital de Chile. En Coyhaique la máxima será de 14 grados, en Iquique 19, en Antofagasta 18 grados, en... ¿qué más? En Magallanes, si estuviera Mladenich. Claro, en Punta Arena, 10 grados la máxima, en Concepción 18 la máxima. Como siempre, ¿quiénes son los más calientes de Chile? ¿Los del norte? ¿Te refieres territorialmente o alguna mención particular? Copiapó, pues claro, Copiapó, sí. Que llegó Joanón y me confundí, la pregunta me... Por un momento me... Pero entendí que era geográfica. No, 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 Joanón no es de Copiapó. Copiapó la máxima será de 30 grados. Pero tiene algo en común, entonces. Ya, comenzamos este primer café de los viernes, que es el café desordenado, le digo yo. Estamos con Hernán Larraín Mate. Ay, ¿tienes cargo ya en Evópolis? Se me olvida. Soy miembro de Evópolis, ya. No, ya, de la Comisión Política. Sí, así es. O sea, peso pesado en Evópolis. Federico Joanón, vicepresidente ejecutivo del diario electrónico de Mostrador.cl. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Y el señor Gonzalo Duarte, Secretario Nacional de la Democracia Cristiana. Muy buenos días. Aquí tenemos al... Tenemos el más... Un jefe verdad. Estamos como cada... Sucha ilustrado, diría alguien. Estamos como cada mañana acompañados de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Se enseña con libertad el arte en las salas de clase? Reflexionar sobre las materias que se deben abordar y de qué forma para lograr un pensamiento crítico es uno de los temas que tratará el tercer simposio de educación artística que se realiza mañana en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidas, bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, muchachos, ¿con qué quieren empezar? ¿Con el presupuesto? Pero hay una noticia de esta mañana. La noticia de esta mañana, le hace un ratito, ya. Lo que pasa es que la presidenta hace minutos atrás anunció, dijo públicamente, que retira la... La querella contra la revista, ¿qué pasa, verdad? Si recordamos lo que sucedió, esta revista publicó en su momento los dichos de una escucha telefónica, ¿verdad? Donde se la involucraba personalmente en el caso Cabal. También aparecía algo de Longueira, que fue publicado primero en el sitio web. Al otro día, en la revista, solo la parte que la nombraba a ella. ¿Y qué pasó después? Con fecha 14 de septiembre, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social de Chile determinó sancionar a la revista que pasa a raíz de la publicación de estas escuchas telefónicas, ¿verdad? Pero dos semanas después, entonces, escuchemos lo que acaba de decir. La presidenta, entonces, al entrar al Palacio de la Moneda. Yo no creo que haya sido un error. Ahora, lo que pasa es que cuando una comisión, un de los mismos medios de comunicación, dice que efectivamente se faltó a la ética en la publicación, donde se ofendió, se afectó a mi honra, sin haber siquiera chequeado la fuente, haber consultado si era efectivo lo que se estaba informando, bueno, yo con eso me doy por satisfecha. Nunca mi objetivo ha sido ni afectar a los periodistas, ni conseguir dinero, sino que creo que en Chile tenemos que hacer un periodismo serio y riguroso. Ese ha sido mi llamado y por eso voy a seguir siempre estando. Pero consideré que esta resolución de la Comité de Medios de Comunicación en Chile era lo suficientemente contundente. La revista ha sido sancionada y con eso yo me doy por satisfecha. Bueno, ahí está entonces el anuncio esta mañana que sorprende a muchos. Recordemos que tengo entendido, Hernán, que la presentación es el martes. Era el lunes. El lunes. El lunes. Era el lunes. Ahora, ¿qué pasa? ¿A quién sorprende? No, a mí tampoco me sorprende. A mí me sorprende. Era lo único que quería que ocurriera algo para volver a bajar esa querella que era una tontina. Exacto. Lo que sorprende es el tiempo que se demoró en bajar la querella. Logró un hito y le dieron las cosas. Un error de principio a fin. Momento. A mí me sorprende porque después de la resolución del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, nosotros conversamos con el abogado, Bofill, y él nos dijo que sí, continuaba esto a pesar de eso. Esto, la presidenta ha sido muy mal asesorada. No es muy sorprendente que el abogado que está a cargo de la causa quiera continuar la causa. Es muy sorprendente que un representante de Medios de Comunicación consiguiera que cualquier cosa contra un Medio de Comunicación sea como dramático y gravísimo. No, no, no te equivoque. Lo que es sorprendente es que la presidenta de la República, vamos en orden. Sí, vamos en orden. Se creyó contra un Medio de Comunicación que básicamente se dedica a hacer periodismo. O sea, aquí no nos acostumbremos a algo que es que fue un error. Sacó un error completo. Un error y ellos recordaron. De uno, de uno. Sí, vamos en orden. Entonces yo creo que el lunes se toló la audiencia. Yo entiendo que los periodistas que estaban querellados querían ir hasta el final. O sea, no estaban esperando que la presidenta la bajara, sino al contrario, enfrentar esto en la justicia. Porque la indemnización la tiene que pagar la revista, no ellos. Y la verdad es que aquí hay un error por parte de la presidenta de la República porque afecta además la libertad de prensa. Obviamente, afecta el clima de lo que significa investigar. La presidenta es una ciudadana más y los medios de comunicación tienen la misión de investigar todo. Y podemos discutir y conversar si el medio se equivocó o no al editar una parte, al publicar. Se puede discutir. Evidentemente, pero la pregunta es... No se afecta la libertad de expresión cuando se discute eso. O sea, ¿tú estás de acuerdo con la querella? Te estoy preguntando. Te hago una pregunta súper simple. ¿Tú crees que la presidenta acertó en querellarse contra un medio de comunicación? Perdón, yo creo que la defensa en la honra tiene sus canales institucionales y los medios de comunicación no están exentos de aquello. La pregunta es súper simple. ¿Tú estás de acuerdo con que el presidente de la República sea querellado contra un grupo de periodistas? ¿Por qué no? Desde el primero al último ciudadano de la República tiene derecho a defender su honra. Por supuesto. Yo no creo que los medios de comunicación tengan exentos del control de ética. A ver, pero... Y la comisión de ética de los medios de comunicación determinó que efectivamente la revista que pasa había faltado a la ética. O sea, la pregunta es súper simple. No, no es simple. Bueno, ¿un acierto o un error? ¿Para ti puede ser simple este tema? ¿La presidenta se querellara contra un grupo de periodistas? Hernán Larraimate, ¿tú quieres decir que si fue políticamente un error? ¿Por qué no? Política y jurídicamente. Jurídicamente y políticamente, ¿para qué decir? ¿Por qué jurídicamente...? Mira, en este tema yo presido un mes, así que me topo con esto muy seguido. Y en este lugar, yo le consta a Cecilia, a todos los que estaban ese día, no me acuerdo ya quiénes, que yo critiqué la publicación. Es decir, éticamente, y no fue la primera publicación, acuerda que era la segunda. Claro, porque primero salió en la versión digital, la editaron para poner la empresa y solo lo centraron en ella y no en otro. Hubo todo un tema. Yo critiqué desde el inicio porque era una escucha telefónica de un tipo que no era confiable. En fin, extendimos el tema. Entonces, ¿estás de acuerdo? No, es que a mí entender un error periodístico, como todos los medios estamos expuestos a los errores periodísticos, pero fue un error y grave periodístico y se consigna en definitiva en la sanción del Consejo de Ética. Pero ese es un canal y un canal razonable de reclamo frente a un error periodístico. Pero no puede la Presidenta de la República, porque puede cualquier ciudadano, es razonable, pero la Presidenta de la República no es la ciudadana bacheleta a efecto de querellarse, o querellarse pidiendo responsabilidad penal por el error periodístico. Eso es una tontera de puerta de un buque. Y lo dijimos acá. Sí, lo dijimos. Oye, dijimos, oye, va a tener que bajar esa querella. Sí, le recomendamos que lo hiciera lo antes posible, Federico. A ver, momento, momento, momento. Tenemos en línea al abogado, Juan Pablo Hermosilla, pónganse los fonos. A ver si brevemente él nos puede, le puede retrucar acá lo que están diciendo nuestros contertulios. Bueno, no Gonzalo Duarte, pero bueno, estamos con Juan Pablo Hermosilla, buen día. Estamos con Federico Joanón, Hernán Larraín Mate y Gonzalo Duarte a propósito de este anuncio tan reciente que hizo la Presidenta que retira la querella, porque con lo que el Consejo de Ética Periodística resolvió, que había sancionado a la revista, pero ojo, la revista puede apelar a esto, nos dicen desde... No, no puede apelar. Sí, me dice Abraham Santibáñez que sí. No, no puede apelar, puede presentar una reposición. No hay apelación. Lo que voy a hacer es pedir la reconsideración ante el mismo tribunal. Bueno, pero a ver, ¿qué podemos concluir? ¿Que fue un error, como dicen acá en el panel Hernán, Federico, haber presentado una querella? Mi opinión es que no, al revés. Creo que del punto de vista de lo que fue el objetivo que se planteó, y sobre todo teniendo el marco regulatorio presente, el marco regulatorio ni la Presidenta de la República ni nosotros como ciudadanos lo podemos cambiar. Puedo proponer cambios, pero ese es el que hay. Y dentro del marco regulatorio que hoy existe en Chile, a mí me parece que fue la respuesta adecuada para marcar el punto y para abrir esta discusión, que lo que pasa es que fue un poco sorpresivo el fallo, por lo menos para mí, de la Comisión de Ética. Entonces, cambió bastante el escenario. Ahora, insisto, abogado Hermosilla, desde Abraham Santibáñez lo consultaba de manera interna y nos dice que el fallo, la revista puede apelar. Lo que quiero decirles es que hay que usar el lenguaje técnico. Apelar significa pedir que revise el fallo otra instancia. Eso no existe en el sistema de ética de los medios de comunicación. Lo que existe es la posibilidad, si ustedes se meten en el sitio web, van a ver que pedir que al mismo tribunal que falló, que reconsidere el fallo. A ver, pero, abogado, en todo caso, quisiera que aclaremos. ¿La querella buscaba una responsabilidad penal? Exactamente, una responsabilidad legal penal. Ya. Y acá, ustedes decían que eso es... A ver, Federico, yo no. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo está bien? Bien, gracias. Oye, a mí, yo estoy en esto, desde el inicio creo que ha sido un error. Y lo he dicho por todas las vías posibles. Lo que no quita de que un error periodístico de ese tipo puede perseguirse y sobre todo reclamarse. Estamos hablando de la Presidenta de la República con todas las herramientas que le da al Estado de Chile a un Presidente de la República, que no existe en la ciudadana o a Chile, como nos reíamos cuando eso ocurrió en su momento. Pero eso lo dice la ley. Bueno, pero cuando uno es Presidente de la República tiene que utilizar las herramientas legales con mucho más criterio, ponderación, que cualquier ciudadano... Pero esa ya fue una discusión pasada. Vamos a lo que pasa ahora, Federico. ¿Y qué cosa? Que tú dices que esto confirma que era una estupidez, dijiste... Bueno, eso es mi opinión. Por supuesto que Juan Pablo opinas distinto. El asesor jurídico para estos efectos de la Presidente, pero no nos vamos a poner de acuerdo. No, pero mira, sí es legítimo. O sea, mira, no hay que dejar de perder el gusto de la democracia. Está perfecto, Federico, lo conozco. No solo lo conozco, lo quiero mucho. Y está perfecto que tengo una opinión muy crítica sobre el tema. Aquí hubo un ejercicio de acciones legales por parte de la Presidenta, frente a lo que se estimó que era una conducta aberrante de un medio de comunicación. Y no, ojo, como se dijo por mucho, que era un tema de libertad de expresión. De hecho, la querella nunca fue contra Juan Díaz. El tema que nunca fue, por eso que va a ser este un hito, es la discusión sobre conductas de medios futuros en las escuelas de periodismo. Porque acá la discusión no es sobre lo que dijo alguien y se hizo constituir injuria. Tal como dice el fallo, y esa es parte de la fuerza que tiene este fallo, si bien es ético, no legal, del Consejo de Ética, es que lo que analiza es el comportamiento del medio de comunicación, cómo edita las notas, cómo las publica, y si está de acuerdo con los estándares éticos de una democracia de la comunicación. Entonces, ese fue el foco, y por eso que a nosotros nos pareció que si bien es un plano ético, no es un plano legal, desde el punto de vista simbólico, como dijo la presidenta, aparece como adecuado. ¿Por qué, abogado? ¿Por qué se demoraron dos semanas en tomar esta decisión? Es que no, el fallo no tiene dos semanas, tiene como diez días. Y lo que pasa es que la presidenta estaba primero en Nueva York, ¿recuerda usted? Después se fue a Colombia. Entonces, solo hace dos días atrás, le cuento tal cual fue, hace dos días atrás tuvo la posibilidad de juntarse conmigo y leer el fallo del Consejo de Ética del medio de comunicación, y ahí cuando ella lo lee me dice, ¿sabes qué? Yo creo que este fallo es tan contundente, y además tiene cosas laterales. Si bien es cierto que es un fallo ético, no es un fallo de un tribunal de justicia, pero tiene otro elemento simbólico de poder. Este Consejo de Ética representa a los dueños de los medios. Esto no es un fallo hecho por el Comité de Ética del Colegio Periodista. Esto es un fallo de los propios pares de Álvaro Sallar. Y en un medio, y en un sistema, además, no les voy a explicar a ustedes que lo conocen perfectamente, en que justamente una de las amenazas que se ha dicho históricamente a la libertad de expresión es que desde el punto de vista de la propiedad de los medios en Chile, sobre todo los medios escritos, sabemos que no se trata precisamente de gente cercana ideológicamente al gobierno o a la coalición que gobierna. A ver, yo creo que hay un punto que estoy de acuerdo con Juan Pablo Hermosilla. Yo creo que este es un hito, pero tenemos diferencias respecto a por qué va a ser recordado. Una querella de la Presidenta de la República a un grupo de periodistas. No, creo que es importante. ¿Por qué? Porque el abogado Hermosilla saca aquí como la libertad de prensa del medio. Y la verdad es que eso no es preciso. Aquí la verdad es que la Presidenta de la República, al utilizar la querella y utilizar el poder simbólico que hay detrás de su cargo, afecta, obviamente, el rol que tiene que tener el periodismo. Eso es lo que vamos a recordar, abogado. Y yo creo que usted también va a ser recordado porque usted le asesoró a la Presidenta jurídicamente para dar este paso. Y obviamente usted va a tener que defender su posición porque si no, imagínese, sería difícil levantarse las mañanas. Pero también va a ser recordado su sugerencia porque yo creo que en el futuro muchos abogados van a decir, mira, ¿te acordáis lo que le dijo Juan Pablo Hermosilla a la Presidenta Bachelet con el caso que pasa? Mejor no repitamos el caso. ¿Te digo? Sí, mire, en eso no se preocupe porque justamente se da cuenta que si esto fuera una especie de concurso de ego o uno estuviera buscando popularidad no sería abogado al litigante porque habitualmente perdemos los casos en que estamos. Así que ese no es un problema. De hecho, yo creo que lo interesante aquí, eso que usted plantea puede ser que los abogados obviamente estamos felices dispuestos al escrutinio público de nuestros pares y no soy yo precisamente como en la revista que pasa una persona que crea que no me equivoco. Obviamente es legítimo que alguien estime que los consejos que yo doy y la actitud que yo tomé no fue la más adecuada y feliz recibo esas críticas por eso estamos en democracia. Pero el punto central acá no es ese. El punto central y por eso es tan relevante la referencia de la Presidenta porque da la instrucción de desistirse. Es leer el contenido del fallo de la Comisión de Ética de los Medios de Comunicación que no tiene precedentes, ese fallo, unánime, miren la composición ideológica de ese consejo, el currículum de las personas que lo opinan y miren lo que dice. Entonces eso a mí me parece que es un hito enorme porque lo que hizo la revista que pasa es extraordinariamente grave. Sobre todo conociendo la ideología de los dueños. Porque si fuera una casualidad si fuera socialdemócrata, el señor Sallet podría ser. Perdón, abogado, pero usted habla de la revista cuando en Stick to Rigor la querella es contra cuatro periodistas. Es una querella que buscaba cárcel para estos periodistas, seamos bien precisos. No, eso no es cierto. Eso lo hablamos en su momento porque eso no es así. Porque uno buscaría cárcel si lo que está pidiendo es que la persona formalmente cumpla la pena de cárcel. Y en estos casos, con saber la historia en Chile, no cumple ninguna persona la pena de cárcel. Pero su querella es una acción penal que podría tener el potencial de... Es que no hay cárcel para ese... Eso, pero eso es un argumento práctico. Usted, en la querella, sí lo pide. Sí, pero es que eso es lo que dice la ley. Yo no tengo... Bueno, bueno, bueno. Usted está abogado en lo que dice la ley y es como lo que dice la ley, ¿no? Oiga, señor de la venta, no lo entiendo. ¿Cuál es el punto? La presidenta se está desistiendo. Exacto. La primera pregunta es ¿por qué se querió contra cuatro periodistas con penas de cárcel? Porque eso es lo que dice la ley. Lamentablemente, el sistema legal establece, a diferencia de otros países, que los verdaderos responsables que eran los dueños de los medios que tomaron estas decisiones no son objeto de acciones legales. Aquí la ley dice, una cuestión que llama Tavi que viene de la época de la colonia, que aquí responde el director del medio y los periodistas. Cuestión que, en mi opinión, está mal. Porque sabemos que estas decisiones, es cosa de ver los editoriales posteriores, no las tomaron ni siquiera el director del medio que estaba saliendo. Las decisiones las tomaron los dueños que ni siquiera han abierto la boca. Y usted no lo ha escuchado si quiere pedir una cosa que debe haber sido obvio en un país democrático, decirle, oye, ¿por qué no opina el señor Segui? ¿Y por qué alguien no le pone el micrófono para saber si es cierto lo que dice el señor Hermosilla, de que él fue el responsable de todas estas cosas? ¿Y por qué se esconde detrás de los periodistas? ¿Por qué no pone el pecho a las balas como hace Rupert Mundo? Pero usted se creyó contra los... Pero usted, la querella fue contra cuatro periodistas, no contra el medio. Eso es lo que establece la ley y la presidenta está obligada a actuar conforme a la ley. La ley chilena no permite iniciar acción contra los dueños de los medios. O sea, la ley tiene sentido respecto a la querella de las cuatro personas, pero la pena de cárcel que está establecida en la ley no es en realidad, por lo práctico, algo que la presidenta buscaba. ¿Algo así? Obvio. Y fue dicho formalmente a todos los intendores. Se dijo en su momento que aquí lo que se buscara un fallo que dijera que había injuria y que la conducta de la revista había sido equivocada y contraria a derechos, pero nunca buscamos meter peso al periodista porque no se podría, además, por la estructura legal en Chile. Esas penas no significan que no se vaya preso. Bueno, en términos prácticos, ustedes se querellaron, expiraron un informe del Consejo de Ética que no tiene nada que ver con la acción legal, el Consejo de Ética da un informe y ustedes bajan una querella. O sea... Así es. Espera con manzana. Ya. No, porque el tema es el mismo. Claro. El producimiento es exactamente... ¿Para qué se querelló vaya directamente al Consejo de Ética? No, porque resulta... Piénsenlo en lo siguiente. El Consejo de Ética de los medios de comunicación, por eso le planteaba antes el tema, y le pido que me siga porque será más coherente a la conversación, el Consejo de Ética es un consejo que está realizado y formado por los dueños de los medios de comunicación. No es el colegio periodista, no es una comisión técnica establecida desde afuera, es desde adentro, es autorregulación de los dueños de los medios de comunicación. Ahí está Natel, está la Archie, está la Asociación Nacional de la Prensa. Ellos nombran a las personas que son altamente calificadas y además ideológicamente la mayor parte de derecha. Aquí se trató de dar un sesgo político de esto, pero el fallo que salió, que a mí me sorprendió, yo reconozco que a mí me sorprendió, el fallo que sale es tan contundente y tan claro respecto a las cuestiones que estaban siendo debatidas, que como no buscábamos meter presos a los periodistas, como no pudimos iniciar las acciones legales contra los verdaderos responsables porque el sistema legislativo no lo permite, le hace la ley de prensa y va a ver que la ley de prensa obliga a creerse contra los directores de los periodistas. Entonces, es una cuestión que a mí me parece cobarde a más de parte de los dueños de los medios porque se esconden detrás de los periodistas. Porque aquí, por eso recuerdo el caso de Rupert Murdo, que ustedes conocerán los casos recientes que han habido de disputas y problemas legales de medios de Rupert Murdo, que Rupert Murdo le ha sacado el pizarro y él sale y da entrevista y responde por qué toma una decisión o la otra. Chile es uno de los pocos países en que los medios de comunicación hacen y deshacen y los dueños de medios de comunicación no responden por eso. Entonces, yo creo que ese es un tema O sea, bueno, con este fallo, con este, lo que a la conclusión que llega el Consejo de Ética Periodística, como dijo la Presidenta, para ella es suficiente y no persiste en la querella y se baja esta querella, ¿no? Gracias. Ahora, hasta acá puede llegar esto que Hernán Larraín Mate, tú estabas conversando con gente de la revista ¿Qué pasa? ¿Qué dicen ellos? No, no, no. Ellos están, obviamente, sorprendidos porque querían ir hasta el final, digamos, en esta querella que la Presidenta les interpuso y yo creo que tiene todo el sentido del mundo, pero bueno, la amenaza fue fuerte pero no llegaron a puerto. En todo caso, aclarado el tema, no sé si hay algo más que preguntarle al abogado, ya, le queremos Gonzalo, nada, ya. Yo haría otras reflexiones, primero, alegrarme porque se haya retirado la querella. Lógico. Segundo, alegrarme por el fallo del Consejo de Ética, mire, cuando periodistas como Abraham Santibáñez, como Joaquín Medellino, como la Felipa Lezano, son gente de mucho prestigio, que sientan una línea y eso es valorable porque yo creo que la convivencia ciudadana en democracia, también el respeto a ciertos límites tiene que ser defendido y en ese sentido yo no soy tan partidario de politizar las exclusiones con fines más particulares y yo creo que esto siente una línea, es valorable, me alegro por los periodistas, me alegro también por el clima de convivencia democrática en el país y por eso le agradezco al abogado que haya trabajado también para retirar la querella. Bueno, agregar que en el Colegio de Periodistas nos informan que se ha instalado como una de sus demandas gremiales que se elimine las sanciones penales contra los periodistas. A propósito y que siempre el Consejo, que siempre el Colegio de Periodistas planteó que las sanciones éticas eran la mejor alternativa, ¿no? Así que eso, bueno, ese es el tema, le queremos agradecer al abogado Juan Pablo Hermosilla por atender nuestro llamado. Que esté muy bien, abogado, buenos días. No, gracias a ustedes. Ahora, Hernán Larraín Mate, entonces, ¿tú no crees que la revista que pasa? Pasó una línea. O sea, que se... Podemos discutir si hubo o no un error periodístico. Pero aquí la diferencia es... No, hay una pregunta de proporciones. Analicemos el error periodístico. La pregunta a continuación es ¿es razonable que frente a ese error la Presidenta de la República se querella contra cuatro periodistas buscando penas de cárcel? Eso establece la querella. No, es que eso establece la ley. Después dicen no, pero es que no se aplica. Eso es lo que hizo la Presidenta de la República. Algo que... Hernán, la primera pregunta es razonable que un ciudadano se querella contra un medio si siente que su ética sea violada. Por supuesto. Ya. Es razonable hasta qué grado, hasta qué ciudadano, dónde establecen la barrera, hasta quiénes tienen derecho a defender judicialmente su ética y quiénes no tienen derecho. le dimos a la Presidenta de Chile el honor de ser la Presidenta de la República y eso incluye un par de responsabilidades extras a cualquier ciudadano. Desde tu punto de vista liberal, los Presidentes de la República no tienen ese derecho. Lo tienen, por supuesto, pero tienen la responsabilidad que cualquier ciudadano. De acuerdo, pero eso lo juzgen ellos. Pero los distintos Presidentes de los Poderes del Estado tienen ese derecho. Todos ciudadanos tienen ese derecho, pero por favor, pero es distinta a las consecuencias de un Presidente de la República. Otro que es distinta a las consecuencias, por eso valoro que se haya retirado la querella. Valoro. Yo creo que no está pasando vuelta en lo mismo. pasemos a otro tema. Yo quiero explicar por aspecto de conocimiento público un tema. El sistema chileno actual persigue criminalmente a los que realizaron la acción injuriosa o calumniosa. Y tiene cierta lógica dentro de las responsabilidades penales que son al que realiza la conducta. Y si es que es condenado el periodista o el director contra quien se dirige la querella, en este caso contra estos cuatro periodistas que se mencionan, tiene derecho el afectado a pedir responsabilidades, dinero, digamos, indemnización de perjuicios a la revista, en este caso, a los propietarios propietarios. Los propietarios no se la llevan pelada si es que esto hubiera avanzado. Para que quede claro el tema. Y lo segundo, el tema Gonzalo y en esto yo coincido con Hernán. Más allá que, insisto, entiendo que fue un tremendo error periodístico de la revista. Pero aquí el punto es si un presidente de la república con el valor simbólico que tiene su cargo, con todo lo que significa el aparato de poder detrás de un presidente que todos los chilenos se lo entregamos por cuatro años en este caso. Se justifica que ejerza esa acción contra una nota que evidentemente estaba defectuosa y tiene muchas otras herramientas para hacer valer sus derechos y su molestia en este caso. Entonces, el punto está, el presidente de la república tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano para defender su honra, sí, pero tiene que ejercerlo con mucho más prudencia, discreción, abstención de conductas que aparezcan matonescas, y aquí apareció como un matonaje. Ahora, cuando Federico en una habla de prudencia, yo creo que tiene un doble valor, doble valor. Eso lo reconoce. Oye, pero, pero, pero también, oye, es válido que a esta altura, habiendo reconocido tácitamente el error, la retire, eso es evidente, y qué bueno que el consejo de ética, en el cual yo tampoco le tenía ninguna fe, porque no, bueno, eso es otro tema. Oye, haya salido con una correcta doctrina de que ahí hay una infracción a la ética periodística. Para cerrar el tema, yo creo que, ¿para qué nos vamos a ir dando vuelta? Bueno, en todo caso, este tema se irrumpió hoy en la mañana. Se llevaban apenas 26 minutos hablando sobre los medios de comunicación. basta, basta, no me ir a comerciales, porque después podemos hablar del presupuesto que anunció en la 2017, que anunció la presidenta justamente anoche. Hay algunos, alguna gente que dice que está muy bien, otros que faltó el componente contracíclico, dijo Ricardo French-David en el diario de Cooperativa hace un momento atrás. Vamos a comerciales y vamos a seguir con este tema. La principal ventaja de contratar una renta vitalicia con Futuro es que vas a contar con una pensión fija en UEFE para el resto de tu vida. Ingresa a confuturo.cl y pide una asesoría con Futuro. Cuenta con el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Yanza 0K se renovó completamente con un nuevo envase más moderno, mucho más colorido y fácil de encontrar en el supermercado. Yanza 0K no cambies, renuévate. A la vuelta entonces seguimos con Hernán Larraín Mate, Evópolis, Gonzalo Duarte, desde Federico Joanón, independiente. independiente, jamás de militao. Pero con sensibilidad política como todos los chilenos porque son un ciudadano. Progresista. Bueno, está tan más nociada la palabra progresista pero efectivamente podríamos decir progresista. A pesar, oye, en su raíz más inicial del concepto. Vamos comerciales y seguimos entonces el primer café. Y el premio para el más visionario, el que imaginó su vida con futuro, quien hoy podrá disfrutar de sus nietos y hacer lo que más le gusta. ¡Sí! Recibamos con un fuerte aplauso al pensionado con más futuro de todos, nuestro querido Tata en la compañía de seguros con futuro sabemos que el mejor premio en la vida es pensar en el futuro y estar tranquilo. Tenemos más de 25 años de experiencia y liderazgo en pensiones. Asesórate con un experto en rentas vitalicias en www.confuturo.cl Con futuro somos CCHC. ¿Quién dijo que los tecitos con la amiga eran para tomar tecito? A ver, ya, ya, pues salud, hagamos salud. Salud. Date el gusto de disfrutar buenos momentos y preparar tus tragos con Jansa Cero K Stevia con sucralosa. Encuéntralo fácilmente por su color verde y nuevo envase más llamativo. No cambies, renuévate. Jansa Cero K date el gusto de disfrutar con tus amigas. Tu tarjeta Replay tiene una buena noticia para darte y suena así. Sí, porque ahora puedes girar tu avance en efectivo con tu tarjeta Replay en cualquier cajero automático del país. Así de fácil y simple. ¿Qué esperas? Gira hoy tu avance en efectivo con tu tarjeta Replay. Si te gusta la gestión deportiva te invitamos a la primera cumbre internacional de Sport Marketing a realizarse en Santiago los días martes 18 y miércoles 19 de octubre en Hotel Manquehue. Los principales gerentes de Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Peñarol, Universidad Católica y Valencia de España estarán en Eurolatam Sport Marketing Summit, Invita, Cruzados, Auspician, Puma y Radio Cooperativa. Organiza, Varsovia Sport, venta de entradas en tickets.cruzados.cl Toda la vida he sido un hombre súper activo. Tengo 50 y no pienso parar. Seguiré yendo al trabajo en bici, en la tarde al cine con mi esposa y por la noche para siempre salir alguna junta con los amigos. ¿Cómo lo logro? Mi secreto, Ensure Advance. Y ahora con su nuevo sabor chocolate todos los días pueden tener un sabor diferente. Toma a diario Ensure Advance con su combinación única de proteínas, vitamina D y HMV el que ayuda a que tus músculos estén fuertes. Ensure Advance, fuerza y vitalidad para seguir tus sueños. Consulta con tu médico. Desde la oficina a las mejores vacaciones. Desde tu depa a un cumpleaños inolvidable. Desde tu casa a la final de un campeonato que atesorarás por siempre. Desde tu departamento de soltero a la vida que quieres compartir o desde la casita de muñecas a su primer día de colegio. La mejor forma de ir de un punto a otro en la vida es tener siempre un gran motor que te acompañe. Conoce nuestros modelos en www.mitsubichi-motors.cl o en cualquiera de nuestros concesionarios. Mitsubichi. Ahora con el programa Viajero Roaming Dentel habla y navega el triple. Sí, el triple por el mismo precio y para siempre. Suscríbete gratis llamando al asterisco 101 por sólo 12,990 pesos diarios y paga sólo los días que lo usas. Con el programa Viajero Roaming Dentel viajas mejor conectado. Más información en entel.cl slash programa viajero. Me gustaría ser doctora. Yo quiero ser carabinero. Yo chef. Yo minero. Porque tu sueño es nuestro propósito. Fortaleciendo la educación pública. Un programa con beneficios que potencien y acompañen la etapa escolar, básica y media. Más oportunidades, más actividades deportivas y artísticas. Potenciando el aprendizaje en sala y mejorando la infraestructura, la inclusión y el compromiso de las familias. Matrículate con la educación pública. Más información en mineduc.cl Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Convierte un día normal en un día fantástico. Ya comenzaron los días fantásticos de Falabella. 30% descuento en calzado hombre, mujer y niños pagando con tu CNR. No te pierdas los días fantásticos de Falabella. También encuentras en falabella.com Cámara chilena de la construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. 12 grados. 12 grados en Santiago. Comenzó la temporada de departamentos. No, comenzó la temporada de oportunidades. No, comenzó la temporada de equipamiento para el hogar. No, comenzó la temporada de casa. Sí, comenzó la temporada de casa. Vuelve la temporada de casa. Ven al Quinto Salón Inmobiliario de Chile donde encontrarás la mejor oferta de proyectos inmobiliarios y equipamiento para el hogar del 14 al 16 de octubre en Parque Titanium a Pasos de Costanera Center. Aprovecha la preventa de entradas en saludinmobiliario.cl. Organizan Cámara chilena de la construcción y la tercera. Cooperativa. 27 minutos para las 10. 27 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en cooperativa. Seguimos en el primer café y Anza Cero K se renovó completamente con un nuevo envase más moderno, mucho más colorido y fácil de encontrar en el supermercado. Y Anza Cero K no cambies, renuévate. Y Confuturo cuenta con una amplia trayectoria en la industria de rentas vitalicias con más de 25 años de experiencia entregando la mejor asesoría. Contacta a un experto en Confuturo.cl con el respaldo de la Cámara Chilena de la construcción. Bueno, se anunció el proyecto, el proyecto, digo, el presupuesto. El proyecto de presupuesto. Sí, estoy bien. Pero es que ese proyecto, aunque si no llegan a acuerdo, se aplica ese nomás. Bueno, en el gobierno de Piñera, si no me equivoco, lo impusieron. Lo dispusieron, ya, chao. Lo impusieron a través de un veto presidencial porque no hubo acuerdo. En definitiva, es una propuesta, pero una propuesta con poco margen. Lo que ocurre es que el trámite de la ley de presupuesto desde el punto de vista parlamentario tiene una limitación. Los parlamentarios solo pueden reducir gastos en alguna partida. Pero no aumentar. Pero no aumentar. Y por lo tanto, las posibilidades y lo que siempre has usado, que gran a gran destitular en los medios, rechazada, la partida de educación, reducida a mil pesos. Claro. Ya abierta la partida. O un peso, incluso, hubo una época. Pero hay un artículo en la ley de presupuesto que permite reasignar recursos, por lo tanto, todo lo que le redujiste va a fondos generales y posteriormente el Ministerio de Hacienda se los puede reponer. Son pequeñas maniobras al interior del Congreso porque tiene muy poca manija el Congreso para esta ley y en general. Acordémonos que en Chile hay un sistema legislativo que el principal legislador sí es el presidente de la República, es el ejecutivo. Como nos queda menos tiempo que en el bloque anterior vayamos a los puntos centrales, ¿qué dijo? Los ejes del mensaje presidencial, ¿verdad? Recordemos que el gasto público va a crecer 2,7, es la menor expansión en 14 años, es un gasto acotado, dijo la presidenta, vamos a perseverar en mantener nuestras cuentas ordenadas y ¿qué habló? Educación, salud, seguridad ciudadana son las tres áreas donde se va a poner más plata. También crecimiento y empleo, algunas medidas. Sorprendió con este aumento del 10% a la pensión básica solidaria y el aporte previsional, ¿no es cierto? Solidario y casi dijo más de un millón trescientas mil personas que están en el pilar solidario verán mejorado su aporte, en fin, su jubilación, aportes al CENAME, a la Araucanía, en la distribución de los programas de obras públicas, educación, salud y seguridad se prestará especial atención a la Araucanía y congelar el aumento de los sueldos más altos en la administración pública, establecer criterio de austeridad en viajes y viáticos y los ministerios mantendrán la reducción de tres por ciento de los recursos para bienes y servicios. Bueno, a ver, ¿qué pasa con educación puesta en marcha del nuevo sistema de desarrollo profesional docente? Y ahí es un punto. Después de cuatrocientos setenta mil el número de estudiantes beneficiados con el fin del copago con este presupuesto. Pero mire, vámonos a lo... Y en el macro, ¿qué pasa? Los detalles uno puede estar en muchas horas discutiendo un proyecto de presupuesto siempre, pero el primer debate que hay efectivamente es cuán contracíclico puede ser este presupuesto. La verdad es que el Ministerio de Hacienda se ha hecho una apuesta en términos que el impulso del desarrollo económico externo va a reactivar la economía y en ese sentido ha trabajado una ampliación de la ley de presupuestos de 2,7 cuando todas las señales de mercado la dan en torno a 3,2 lo cual significa entre doscientos y cuatrocientos millones de dólares menos en la ley de presupuestos. Ahora, hay que destacar que sí hay incrementos en ciertas áreas que tienen profundo impacto social y también tienen un rol reactivador. Y la Presidenta en su discurso hizo una frase que yo quiero destacar que creo que es una apuesta aparte de la apuesta de la ley de presupuestos que dijo en definitiva que ampliarán fuertemente el trabajo de concesiones. Concesiones, viviendas son los grandes agentes reactivadores de la economía que se juega en la ley de presupuestos dentro de la restricción de este marco. Por otro lado, quiero destacar y valorar que se haya acogido la petición de la bancada en términos democráticos en términos de la ampliación del agua potable rural que fue una partida que tuvo reducción en los ajustes presupuestarios por lo tanto el 22% de incremento para el año próximo nos permite avanzar a algo que como país es un gran compromiso y una gran obligación que es proveer agua adecuada para toda la población chilena. También valorar la inversión en caminos rurales que creo que es otra etapa de desarrollo que es muy importante. Esto parece un infomercial de la ley de presupuestos vía radio cooperativa. Yo puedo decir un par de cosas. Por supuesto. Con saludar. No, no, no. ¿Puedes negar algo de lo que haya dicho? Ricardo French Davis analizó como les digo que el anuncio del 2,7 de gasto fiscal. Discutamos, no pasemos mensajes así oficialistas. Claro, dijo que faltó el componente contracíclico dijo el economista French Davis. Pero, a ver, otros dicen acá se impuso, se empoderó el ministro de Hacienda, impuso su impronta. A ver, ¿qué quiere decir Hernán Larraimba? No, a ver, yo creo que hay una buena noticia en esta ley de presupuestos que es que hay prudencia, que es que el ministerio de Hacienda contuvo, pensemos que el próximo año es un año electoral, las demandas de la nueva mayoría por aumentar el gasto. Oye, dejemos la pasada, ¿cómo es que te dijo ti? La infocomercial. ¿Por qué? Se pasa la infocomercial. Eso es una opinión política. De a uno, de a uno. Es una opinión política. Yo creo que bien, bien la prudencia. Ahora, hay una mala noticia también. ¿Cuál? Que, bueno, el presupuesto es exiguo, ¿cierto? Su crecimiento es muy acotado. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que Chile está creciendo poco. Entonces, aquellas personas que no les gusta tanto el crecimiento, les gusta distribuir solamente, les gusta repartir. Este, cuando empieza la ley de presupuestos, es cuando uno se acuerda de lo importante que es crecer para luego poder distribuir y hacer programas sociales a través de la ley de presupuestos. Chile hoy día está creciendo poquitito y la ley de presupuestos crece poquitito, entonces nuestra posibilidad de hacer más cosas desde el Estado en materia de programas sociales es menor. Y un comentario puntual respecto de educación. Se insiste nuevamente en poner los recursos en gratuidad y en la educación superior. Fundamentalmente la concentración de los recursos y no en la agenda de infancia que es donde se originan las desigualdades. Hay un aumento efectivamente para el CENAME, como no, finalmente, porque ya tenían que volverse niños para que el sistema político reaccionara. Entonces, yo creo que hay una crítica que hay que hacer en la mayoría y ojalá la discusión podamos mover presupuesto en materia de educación de arriba a los niños. Oigan, por eso yo quería leer porque para que nuestros auditores y auditores tal vez no han escuchado anoche porque estaban haciendo otra cosa, el mensaje presidencial. Ojalá ya no estaban haciendo las cosas más entretenidas. Oiga, oiga, que es importante esta ley. Claro. No, que escuchando una cadena de la presidenta que aburrido. Fue el abogado en Mucillas que me puso así. ¿Qué es lo que pasa? La puesta en marcha del sistema de desarrollo profesional docente. ¿Está bien? Sí, por supuesto. Había que hacerlo, ¿no? Ampliar hasta 470.000 el número de estudiantes beneficiados con el fin de copago en los establecimientos subvencionados. O sea, la educación básica. Sí, escolar. Escolar, ¿no es cierto? Los recursos para que en el 2017 podamos duplicar el número de jóvenes que puedan estudiar gratuitamente en la educación superior profesional, técnica y universitaria. Eso es lo que a ti te molesta. CFT y PE. La concentración de recursos en gratuidad versus la agenda de infancia, el origen de la desigualdad está en los niños, eso lo sabemos, pero no marchan, ese es el drama. Aquellos que marchan y gritan más fuerte terminan con el presupuesto a su favor. del 50% más pobre de los centros de formación técnica e institutos profesionales, ¿cómo puede estar en desacuerdo? Yo estoy hablando del CENAMI, yo estoy hablando de prioridades. Ah, bueno, yo estoy hablando de educación, habrá fondos para que... En infantiles, estamos hablando de quién va primero en la fila, yo creo que los niños, ¿tú crees que los estudiantes de educación superior? No, si también van los niños, acabas de valorar el incremento de recursos. ¿Cuál fue el compromiso de Michelle Bachelet en la elección presidencial? Gratuidad de la educación superior, no fueron los niños, ella puso primero a los que marchaban. No es cierto eso, también es una ampliación enorme. Llevamos tres años hablando de gratuidad. En los sistemas de jardines infantiles. Pero se sabe menos eso, en todo caso. Se sabe menos, pero es lo que más se ha avanzado. Pero vamos a hacer... 1.500 nuevos carabineros. Pero Cecilita, vamos a hacer un argumento de todos los puntos que es un poco aburrido. No, a la ciudadanía le importa. ¿Qué pasa en materia de bienes nacionales? ¿Qué pasa con la seguridad ciudadana? No, la seguridad ciudadana. Yo quiero saber si les parece suficiente. 1.500 nuevos carabineros, 200 nuevos vehículos policiales, modernizar los sistemas de información, mejorar las 44 salas de operaciones policiales. Pero lo que pasa es que yo no tengo la ciencia para eso. Ya, ok. Bueno, entonces el presupuesto... ¿Sabes lo que pasa? Y es que hay que darle para eso, ¿estamos acá o no? ¿Puedo pensar una interpretación? Te escuchamos, Férico, interpreta. No, no, un interpreto es tratar, por lo menos. ¿Cuál es la discusión en la ley de presupuesto? Oye, pero tú no me dejás hablar, ¿no? Federico, yo no. Federico, ¿cuál es su interpretación? No, yo pienso que aquí el ministro Valdés tenía que cuadrar el círculo. Y como el círculo no se puede cuadrar, trató de hacerlo lo más posible. Y todo esto con elementos de marketing. Porque evidentemente hay elementos que son más de, de comunicación pública que otra cosa. Porque el presupuesto es restrictivo. No nos equivoquemos. Es decir, es el más restrictivo en más de 10 años o 14, en su nombre. Y eso es así. Lo segundo es que no es un presupuesto, por lo mismo, no es un presupuesto que vaya a ser contracíclico. Estamos en un momento de una economía decreciendo, ¿cierto? No estamos en deflación, pero una economía que está más o menos estancada. Ya lo dijimos, que French David dijo que no es, que faltó el... Pero el gobierno cuando sale comunicándolo diciendo, es como una gran noticia lo que estamos gastando. No, eso es lo segundo. Tercero. Es un error que no sea contracíclico. Porque aquí es que lo que ocurre es que puede ser un error. Efectivamente, yo coincido más con la tesis de French David, definitivamente. Pero, el ministro Valdés estaba muy complicado y esta es parte del análisis político. Porque todas las calificadores de riesgo que son internacionales tenían amenazado de que si esta cosa no ocurría con restricción, si no se restringía el gasto público, iba a mal calificar a Chile, lo que significa que sube el costo de endeudarse afuera y de los privados y de los públicos. Claro. Entonces, unos efectos terroríficos para el sector... Este es el lado B, el lado más malo y más feo de la globalización. Pero la globalización tiene sus lados bonitos, pero tiene sus lados muy malos. Y uno de estos es el poder que tienen estas clasificadoras de riesgo a nivel internacional y el fondo monetario, etcétera. Entonces aquí lo que pasa es que el ministro Valdés en esta cuadradura tuvo que entregar la oreja. Y el ministro Valdés yo estoy convencido que es un... valga la redundancia, un convencido de que hay que hacer las grandes reformas, que hay que gastar más. Es un hombre juzgado por el gabinete, por la planta... Por el programa. Por el programa. Lo que ocurre es que hoy día tenía esta espada de amocla internacional y no podía aplicar, aunque hubiera querido aplicar un sistema, un mayor gasto para hacer contracíclico en... Oye, y no en regalar plata, no en pasar plata para... sino que en inversión, en gastos de inversión que son los que al final quedan y son contracíclicos. Espera un poquito. ¿Usted va a terminar? Sí. Todo esto se viste con un anuncio de que un 10% más para la pensión solidaria. Eso es algo evidente que hay que aumentar la pensión solidaria, pero está tratando de entrar por el lado la presidenta porque le dio muy buen resultado en su primer gobierno eso. Pero ya el tiempo ha cambiado, la vida, el Tepaí ha cambiado, la vida ha cambiado. Lo que hay que enfrentar es el cambio al sistema de previsión en general. No dar más plata, no más. Si lo que tiene que enfrentar es el cambio al sistema de previsión donde la FP cumpla un rol y también la pensión básica cumpla un rol haya más aportes. Todo lo que se ha dicho. O sea, lo que hemos hablado varias veces. Pero te doy cuenta que esto es abrir la billetera ni más ni menos. Bueno, ya mira, compra el Estado. Oye, ¿ustedes creen que con ese anuncio se cierra la posibilidad de que el gobierno presente un proyecto de ley para cambiar el sistema? No se cierra, pero se debilita porque ella quiere abrir la billetera y evitarse el problema que significa una modificación de fondos. Perdón, aquí del realismo sin renuncia del realismo sin renuncia de la presidenta pasamos al realismo con renuncia del ministro Valdés. Este presupuesto lo que hace es gastar limitadamente y ser prudente con lo que se tiene. Y ese es fundamentalmente el mensaje. La nueva mayoría después de todo lo que nos prometió y nos quiso creer se acabó la ilusión y termina siendo prudente. Oye, en el tema pensiones ¿qué dijo la presidenta? No al sistema de reparto condujo el debate hay restricciones no hay un presupuesto infinito pero hay un proyecto de ley se prendió a palos pero bien que hayamos aprendido. Lo van a enviar y eso no han echado para atrás lo que pasa que le quita presión al decir que van a repartir más plata para el fondo solidario con plata de todos los chilenos con esa idea del 5% de aumentar el aporte el aporte el aporte de todos los chilenos que es lo que tanto el resultado le dio desde el punto de vista la fama a la presidenta en el primer gobierno pero no basta hoy no basta porque el problema de la previsión no es solo de la previsión que es muy importante por supuesto dignas pensiones pero es un tema político la concentración del poder político que significan esos enormes caudales que van a parar en el mercado de capitales quien controla eso quien porque acuérdense que detrás de eso también hay financiamiento de la política es decir claro a ver Gonzalo Duarte vamos primero yo quiero valorar enormemente porque creo que la sala Juanita con el 10% va a estar contenta pero si eso no cae Gonzalo Federico te escucho calladito no te interrumpí oye si me está ahí golpeando por el lado reconoce reconoce se tira falso señor auditores falsedad absoluta no le crea Federico primero yo creo que la sala Juanita está contenta segundo creo que es cierto es un presupuesto austero desde el punto de vista del crecimiento pero que no renuncia a continuar avanzando en las reformas que están comprometidas no renuncia en materia de educación no renuncia en la expansión en materia de salud pero en el fondo aquí está el mejor ejercicio de lo que es la complejidad que tiene la política como estamos de acuerdo en la tasa de crecimiento del presupuesto todos al menos de todos los economistas que yo he escuchado algunos creen que podría haber crecido un poco más Ricardo Frendevi es partidario que hubiera crecido un poco más el presupuesto por eso lo declara que podría haber que faltó el componente contracíclico que podría haber incorporado un componente contracíclico mayor que contiene algunos elementos pero que no son suficientes pero en general la oposición hacen esfuerzos por ver como diablo nos criticamos y yo lo que de verdad es que me alegro de este presupuesto y me alegro de este presupuesto por ejemplo porque las líneas gruesas están muy claramente delimitadas segundo porque claramente va a beneficiar a enorme cantidad de chilenos y desde esa perspectiva va también a contribuir a un equilibrio y un manejo económico que hay que inevitablemente yo diría retomar porque yo comparto con Hernán que el crecimiento es vital y creo que es fundamental recuperar confianza y yo creo que en esto un crecimiento presupuestario de esta naturaleza también entrega señales a la economía de confianza que es un elemento clave hoy día para recuperar crecimiento les quiero contar que esto acaba de ocurrir se publica la cifra del desempleo desempleo entre junio y agosto bajó al 6,9% la cifra representa 0,2 puntos porcentuales menos que el trimestre anterior en 12 meses ahora si uno hace porcentual en 12 meses la cesantía aumentó en 0,4 puntos pero en este trimestre entonces bajó bueno no miro el fin de semana un poquito más aliviado que haya bajado el desempleo pero bueno volviendo al tema del no sé si quieren decir algo de eso al tema del presupuesto solamente me llamó la atención lo que dijo el economista French David en el diario Cooperativa dijo que la reforma tributaria se hizo no es cierto para distinguir dos componentes del gasto fiscal no es cierto lo estructural y lo permanente lo sostenible a través del tiempo y el gobierno no se puede comprometer a gastos permanentes si no tienen los ingresos estructurales eso es lo permanente lo sabemos todos para eso se hizo la reforma tributaria pero esta frase un tercio de la reforma tributaria iba para corregir el desequilibrio heredado el año 2013 esto fue dicho permanentemente es Chile está restando un déficit que fue heredado por una deuda pública que ha ido aumentando Chile era un país acreedor de la economía mundial hasta el año 2010 2011 y a partir de ese momento empieza a producirse el endeudamiento externo que empieza a crecer sustantivamente durante el gobierno del presidente Piñera y se genera un déficit desde el punto de vista del endeudamiento externo perdón por rigor intelectual no no por favor ¿quién aumentó el presupuesto? ¿quién trajo una política contracíclica? ¿quién cuando estábamos en un momento el primer gobierno de Bachelet por favor entonces ¿quién utilizó recursos que teníamos y empezó a generar deuda? por favor hechos ¿pero por qué Frank David dice eso? no es que por favor tengamos un mínimo rigor las cifras si quieras el desequilibrio de la economía yo te hago una pregunta no de opiniones sino de hechos estoy citando lo que dijo Frank David hoy día en la radio cooperativa en la mañana ¿quién generó la política contracíclica que cuando estaba con bajo crecimiento después de la crisis internacional le entramos fuerte ahora sigue la pelea política yo tengo un tema cuando quiera estoy preocupado estoy preocupado a propósito de esto porque es plata de todos los chilenos al final del día estoy preocupado por Codelco ah habló de Codelco la presidenta muy preocupado Codelco a Codelco lo vienen debilitando hace rato Codelco porque le sacan toda la plata y al final el problema es que puede estar tan debilitado Codelco que pueden venir la tentación de la privatización blanda entrar capitales minoritarios y eso es muy delicado no te deja tranquilo la frase sobre Codelco de la presidenta Codelco puede tener la tranquilidad que vamos a seguir su capitalización para asegurar su actividad por muchos años más yo creo que es más para el marketing ese es un presupuesto que tiene mucho de marketing y eso es para el marketing porque no le están pasando la plata suficiente ya le han sacado más de lo lo han hecho endeudarse sobre todo en el gobierno Piñera endeudarse para esa plata no la ocupa Codelco sino que la ocupa en fondos generales de la nación es decir están recargando hasta el máximo esa tremenda empresa que favorece a todos los chilenos estamos de acuerdo con John en esta vuelta y la responsabilidad política en esto si es transversal de los gobiernos de Piñera iba a Chile fundamentalmente a propósito de Codelco la ley reservada del cobre me acordé del Milico Gate van a procesar al ex jefe pero todo esto para que tengamos conciencia la ciudadanía que hay que cuidar Codelco Chile depende mucho de Codelco hay que tener cuidado con los sindicatos que lo tienen muy capturado pero sobre todo cuidado con el propietario que el estado con el ministro de Hacienda por eso que los ministros de Hacienda al final de cuentas y lo tienen medio boqueando la principal la principal empresa minera del mundo la tienen boqueando y si no la recuperamos luego después vienen los grandes capitales privados a tratar de apropiarse de esta tremenda riqueza chilea bueno a propósito de eso me acordé no sé si saben bueno en la revista que pasa está un reportaje largo pero es una noticia que todos tenemos el Milico Gate el ministro en visita Omar Astudillo que investiga el millonario fraude al fisco cometido con fondo de la ley reservada del cobre conocido como Milico Gate oye plata de Codelco por eso me acordé no me escuchas dictó en las últimas horas el procesamiento y ordenó la detención de tres ex altos funcionarios tres ex generales se trata de los generales en retiro Antonio Cordero Jorge Sala Miguel Muñoz todos fueron parte del comando de apoyo a la fuerza del ejército lugar donde se concentra el millonario fraude los hechos investigados son presuntas adquisiciones irregulares y la emisión de facturas ideológicamente falsas desde el año 2011 hasta 2014 todo ello con cargo a dinero de la ley reservada del cobre por sumas que superarían los 1300 millones de pesos pero estamos como pasando piola esto del Milico Gate no va y vuelve tantos temas que uno al final y tantos temas de corrupción lamentablemente dando vuelta que uno al final se satura pero es muy grave porque es plata a propósito de todos los chilenos que vienen de Codelco una ley reservada del cobre que hay que cambiar luego menos mal que ya hay un poco de conciencia transversal en la clase política y presión tal cual pero además como lo hemos dicho otras veces si esto no solamente es problema los milicos que tienen un desorden adentro que oye todos estamos preocupados por la seguridad nacional porque oye con ese desorden no sé si van a poder defender en la frontera primero segundo el poder civil que es el que manda el poder militar y dónde está está ausente dónde está el ministro de defensa dónde está la contraloría dónde está el poder civil que deja que ocurra todo esto por años y años y años y era un secreto a voces claro hay una comisión no es cierto que está en la cámara de diputados que está investigando esto y que ya llegó a sus conclusiones y que va a ser presentada del diputado Pilovsky y que ha investigado a fondo todo esto que está pasando en el ejército ¿no es así Gonzalo Darte? pero uno tiene la impresión además de que los casos de corrupción en el ejército las fuerzas armadas porque han habido varios siempre tienen menos cobertura comunicacional las compras de armas y una cantidad de coimisiones o sea una boleta de 450 lucas tiene el titular de primera plana mil y tantos millones que se perdieron está en la página 28 del diario en una columna pequeña hay un tratamiento diferenciado cuando se trata de caballeros que usan pistolas uno tiene la sensación de que tienen menos cobertura comunicacional en los medios tradicionales de comunicación esa es la verdad digámoslo con franqueza creo que también hay menos control del poder civil hay mucho más control del poder civil sobre las instituciones civiles que sobre las instituciones militares es una remora de una situación de relación de poder y de fuerza institucional que es distinta y que efectivamente la democracia tiene que avanzar en aquello por eso yo soy partida primero de eliminar la ley reservada del cobre de someter a la discusión del congreso nacional los fondos del financiamiento de las fuerzas armadas y de restablecer controles civiles sobre la gestión administrativa de las fuerzas armadas ya Hernán Larraimate ¿quiere decir algo? estoy bastante de acuerdo con el camarada Duarte en esta materia en esta materia actualmente por fin oigan oigan hablemos de fútbol una buena noticia salió la programación del festival teatro a mil 2017 está muy bueno sin frontera viene de todas partes del mundo está pero muy potente así que a informarse y a sumarse y hay muchas actividades públicas abiertas gratuitas y de calidad Gonzalo Duarte oigan el super clásico señor Gonzalo Duarte usted que opina lo que está pasando la intendencia metropolitana autorizó los banderazos a los hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile pero advierte que si hay desmanes en estos eventos el partido del domingo se puede suspender yo quiero decir que tengo la sensación que va a haber profecía autocomplida los medios de comunicación tanto han hablado de la conflictividad de un partido de fútbol que en definitiva va a terminar siendo un partido de fútbol muy conflictivo la verdad es que yo tengo la sensación que estamos equivocando el camino voy a hacer un parangón que me van a decir que es exagerado que es ridículo que es absurdo pero que yo tengo la convicción pero nada con la presidenta de Chile por favor no 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 cuando en definitiva los medios de comunicación italianos tomaron un acuerdo editorial de no difundirla las informaciones referidas a actos terroristas claramente el nivel de los actos terroristas disminuyó cuando en definitiva pero tú le estás echando la culpa al sofá de Don Otto no no si no le estoy echando la culpa lo que pasa es que hay un fenómeno social aquí cuando yo dedico una primera plana a un diario a difundir el banderazo de la barra blanca de la barra horada de los de abajo de este y el otro bueno pero hay un antecedente reciente Gonzalo en la movilización social en torno a eso pero hubo un muerto por enfrentamientos por supuesto no no esto no es pero está bien si yo no niego que existe violencia hoy día lo que estoy diciendo es vamos al fondo el fondo de la violencia es estructural está en la sociedad instalada perdona si lo vemos todos los días no le voy a echar la culpa a los medios de comunicación pero no no lo que estoy pidiendo es una colaboración a los medios no estoy diciendo que sean culpables estoy diciendo cuando nos pongamos de acuerdo para en definitiva sancionar socialmente todo este tipo comportamiento pero sancionar los colectivas y socialmente en el fondo que es lo que ocurre si los cabros de la barra son populares logran popularidad con la difusión que alcanzan se sienten poderosos se empoderan y al empoderarse generan los conflictos y tensión por el control del poder yo lo que haría claramente primero lo he dicho muchas veces el fin de la barra es la venta de entradas numeradas al estadio con nombre rojo y con asiento identificado y nadie se puede cambiar de asiento eso no ha ocurrido en estadio seguro básicamente no ha ocurrido porque no ha habido la voluntad política y social de los medios de los clubes deportivos de la clase política perdón por favor quienes tienen que numerar las entradas el que vende las entradas perdón me dejas explicar cuál es mi impresión muy rápido porque estamos terminando mi impresión es que no se produce la identificación particular de los asistentes a los partidos de fútbol básicamente por razones comerciales yo en el momento en que ¿por qué la autoridad no puede obligar a que eso ocurra? debiera obligarse pero puede tiene facultad yo lo he dicho varias veces en este mismo programa hay que numerar hay que numerar los estadios hay que vender las entradas con nombre y apellido y hay que personalizar la responsabilidad del comportamiento de electual en las canchas suena bien suena bien pero que se haga no en tema de la prensa no 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 yo estoy diciendo que oye pero Leana los banderazos no son dentro de los estadios son en la calle uno los puede prohibir pero eso es la fuerza pública la que tiene que intervenir el intendente decidió autorizar eso son en el estadio ah ya son en los es en la cancha es en la cancha me están explicando acá aclarando bien ah el banderazo y todo eso está dentro de la cancha te equivocaste Gonzalo en todo caso ahora lo autorizaron dentro de los estadios si normalmente era en la calle claro bueno pero en todo caso hay por eso se autorizaron vas a ir no va a ir a ver el partido ya no yo no voy a no 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 por razones doctrinarias es que el señor es de la Chile total ya Federico Yoanón Gonzalo Duarte y Hernán Larraín Mate muy buenos días que te vaya muy bien que les vaya bien para ustedes ya chao muy buen fin de semana el primer café en cooperativa fue presentado por Universidad Alberto Hurtado acreditada 5 años en las 5 áreas y ANSA 0K no cambies renuévate y rentas vitalicias con futuro